Tu sentida, yo sentido, ¿cuál de los dos sientes más? Si porque te amo rendido, dices que te vas, te vas a buscar nuevos amores Pues anda ingrata y verás Pues anda ingrata y verás, de Dios tendrás el castigo Al mal pago que le das, aquel que te ama rendido Ahí con el tiempo irás, se fue tu prieto querido Se fue tu prieto querido, se te acabaron del velo Pásate como el debido, o como quieras hacerlo Mientras que Dios sea testigo, de mí no tengas recelo De mí no tengas recelo, ni tengas que recelar Lo que me da es sentimiento, porque te vas a regar Las lágrimas de tus ojos, por no saberte tantear Por no saberte tantear, en tus manejos chinita La gente es la que murmura, ya está murmurando ahorita Dime un adiós si te vas, y un beso con tu boquita Un beso con tu boquita, no seas ingrata mujer El corazón me palpita, por un tirano placer Mientras que Dios sea testigo, yo siempre tuyo he de ser